¡Aplausos! El estadio de los Tigres, no dejan salir a la gente, rayados, están golpeando gente. ¡Berejir, lo hacen calor! ¡Berej, los Estudiantes, Borrov. ¡Con los estados, córrelas! ¡Berej, los Estudiantes, Borrov. Un clásico femenil en el estado universitario. no dejan salir a la raza de rayados que por seguridad aquí la gente ya tiene un conjunto que quiere ir al baño y no dejan salir a la gente que quiere al baño así los dos de rosa